Las anécdotas. Estas son un relato breve relacionado con algún tema en especial. Esta palabra se comenzó a usar por primera vez en el castellano a través de la palabra francesa anécdota, y esta a su vez provenía del griego anécdota, que significa no publicado o inédito. La Revolución Mexicana fue una época en la que toda clase de sucesos y vivencias se dieron lugar, y entre ellas muchas anécdotas, es decir, historias no publicadas o inéditas. Hoy deseo hablarles brevemente de algunas de ellas. Es por eso que Yolocamotes tiene el revolucionario placer de traerles el día de hoy 5 anécdotas de la Revolución Mexicana. La Sombra del Sol 1. Finalizaba el año de 1923 y México estaba en armas una vez más. La rebelión del aguartista tenía en tranquilo al presidente Obregón, pues todo mundo parecía traicionarlo e irse con el mando opositor. Obregón así escribía en su diario, Mi constante preocupación eran las defecciones. Ya se volteó Estrada, se voltearon Diego y Alvarado. En cada mensaje, sin necesidad de leerlo, adivinaba yo la noticia. Una volteada más, cierra la cita. Una noche mientras dormía con su esposa, Obregón comenzó a roncar muy fuerte. Doña María Tapia lo movió para que dejara de serlo. Volteate Álvaro, volteate. Tal era la obsesión de Obregón con los levantamientos armados, que estando aún medio dormido, le dijo, ¿Voltearme yo? Sería el colmo. ¿Yo voltearme? ¿Contra quién? ¿Contra el gobierno? ¿Es decir, contra mí mismo? ¿Y tú, más que nadie, me lo aconsejas? A lo que respondió María. No, estás loco Álvaro. Te digo que te voltees y te acuestes de lado, porque boca arriba roncas muy fuerte. Obregón respondió, ah, ah, de veras. Y acto seguido, él también se volteó, pero para seguir durmiendo. 2. El general carrancista Fortunato Maicote en una ocasión arribó con su ejército a la Ciudad de México. Este iba a la cabeza de sus fuerzas y al pasar por la avenida de Plateros, vio que en la óptica de Calpini había este anuncio con letras de oro, lentes, teodolitos y toda clase de aparatos científicos. Cierro la cita. Inmediatamente Maicote detuvo la marcha de su columna y entró con el caballo con pistola en mano hacia la tienda de ópticos para reprochar al comerciante. Señor Calpini, o como se llame usted, me va a quitar en estos momentos ese letrero que dice aparatos científicos. Ponga, si acaso quiere poner algo honrado y bueno, aparatos constitucionalistas, y entonces hasta yo le compro. Cierro la cita. Pero, ¿por qué el enojo del general? Resulta que los científicos era el nombre con el que se dio a conocer un grupo conformado por representantes de la burocracia, de retenientes, latifundistas, comerciantes e intelectuales que representaron a la clase más elevada, más cercana al porfiriato. Número 3. Cuentan que el general caballero, Tamaulipeco Coahuilense, muy allegado a Venustiano Carranza, ordenó que se embarcaran sus hombres rápidamente en un tren para ir a atacar la columna del general Don Antonio Rábago, aguerrido jefe federal que se encontraba defendiendo Ciudad Victoria. Rábago, que tenía fama de ser el mejor general de caballería de su tiempo, salió a batir a los revolucionarios y derrotó rápidamente a las avanzadas de caballero en forma terrible, no dejando vivo a uno solo de sus hombres. En estas condiciones caballero determinó que era mejor huir cobardemente antes que morir valientemente, por lo que ordenó que retrocediera de inmediato el tren en el que iba a atacar a su enemigo, pero por más que dictaba órdenes, la locomotora no se movía. Indignado por tal cosa, ordenó que trajeran a su presencia al maquinista, al cual le dijo lo siguiente. —¿Por qué no camina la máquina? Lo voy a mandar a fusilar a usted. —¡Señor! —respondió el maquinista. —Yo no tengo la culpa. ¡Los inyectores! —¡Ah, con que los inyectores, eh! ¡Pues que una escolta baje a esos y los fusile inmediatamente! ¿Entendido? —Sí, mi general —respondió el maquinista. Y pues ya una vez disque fusilado a los inyectores, o eso creó el general, la máquina locomotora comenzó a caminar. 4. A veces, la falta de educación y cultura era muy notoria en los generales revolucionarios, que aunque llenos de valentía, carecían de una escuela formal. Pero eso sí, abundaba la presunción. De la falta de instrucción de un general carrancista, un tal González, se puede tener idea con la siguiente anécdota. En una cantina, dicho general, ya pasado de copas, presumía de sus grandes viajes, cuando uno de sus subordinados, con ánimos de hacerle la barba, y quizá ganarse algún grado superior, y que el general quedara bien ante todos, le dijo. —¿Usted, mi general, por tantos viajes, debe conocer mucha geografía, verdad? A lo que González respondería. —¡Hombre, no! No la conozco, porque, pues, yo viajé más que nada de noche, y no le pude ver la cara. —Número 5. El 16 de octubre del año de 1909, el presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft, se reunió con Porfirio Díaz para celebrar la primera reunión oficial en la historia entre los presidentes de los Estados Unidos y México, pues aunque Santana ya se había reunido con el presidente de los Estados Unidos en el siglo XIX, lo había hecho con calidad de prisionero, y el cual firmó y acordó todo lo que se le puso enfrente. —En esta reunión que les daré por menores de la misma en otra cápsula, lo más importante fue que Taft no solicitó, sino que demandó que las tropas estadounidenses pudieran establecerse a lo largo del Istmo de Tehuantepec, ello como una medida de seguridad para salvaguardar la democracia del hemisferio norte. Ustedes saben, el mismo discurso de siempre. Díaz amablemente le dijo que, pues no. Ese mismo día, el presidente Taft escribió a su esposa relatándole el encuentro de la siguiente manera. —Existe un fundado temor que yo comparto que cuando muera Díaz estallará una revolución durante la selección de su sucesor. Como americanos que tenemos casi 2 billones de dólares invertidos en ese país, deberemos intervenir de manera inevitable en caso de una revolución o guerra fratricida. Eso representará un problema de enorme complejidad. Díaz piensa, y creo con razón, que el apoyo por parte de los Estados Unidos tendrá a desalentar a los revolucionarios que quieran un cambio de gobierno. Pero creo que es necesario dar un pequeño empuje a que se haga un cambio de mando en México. Cierro la cita. Ese pequeño empuje se dio el 20 de noviembre de 1910, cuando inició la revolución mexicana. Estas fueron 5 pequeñas anécdotas del periodo de la revolución mexicana. Algunas son cómicas, otras más serias y siniestras. De lo que no cabe duda es que detrás de la historia oficial siempre son los detalles los que nos dan un mayor entendimiento del pensar de las personas que estuvieron detrás de la historia, y de cómo pequeñas acciones tuvieron un gran impacto en la vida de millones de personas. Los hombres, así como las mujeres que intervinieron y lucharon durante este tiempo, ya no están entre nosotros. El bien o el mal que hubiesen dejado se quedó para siempre en el tiempo, y sus consecuencias en todo aspecto somos nosotros los que estamos cosechando los frutos sembrados. Cada acción que hagamos hoy tendrá, sin proponerlo, una consecuencia futura de mayor o menor envergadura, y la cual afectará a las generaciones por venir. Somos los creadores de la historia. Usemos ese poder con sabiduría. Escribamos ese guión de la vida de México con un final feliz, y no solo uno que sea de drama, lágrimas, sangre y traiciones. Por supuesto, somos libres de elegir nuestro propio destino, algo que incluso ni los propios dioses intervendrían en lo que decidamos, pero eso sí, jamás podremos liberarnos de las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, la acción por omisión, no enseñarle a nuestros hijos el respeto a los demás, el honor a su palabra, el valor del trabajo bien hecho, y habremos creado a un futuro criminal, a un comerciante deshonesto, o peor aún, a un político. Debemos estar siempre listos a enfrentar la consecuencia de nuestros actos, sean por acción o por omisión al dejar de hacer nuestro deber. Quizá no podemos controlar el clima o la rotación de la tierra, así como la posición del sol. Bueno, no en el estado espiritual y tecnológico actual. Pero sí, podemos controlar nuestras emociones, nuestras actitudes, sonreír cuando llueva, o tener paciencia cuando todo parece venirse abajo, a tener honor cuando nadie lo tiene, a dar justicia cuando este mundo es injusto. Pues nada sucede al azar. Siempre hay un propósito mayor a todo aquello que nos pasa. Y no solo de manera material, pero lo material son tan solo las herramientas en el juego arenoso de la tierra. Pues más allá, aún en la desgracia, la historia de cada persona que hoy camina en este mundo, no es de fracaso. No hay historias de fracasos. Pues siempre al final de la vida llega el triunfo, la gloria. Pues lo que sea que nos suceda, siempre será bueno. Pues viéndolo desde una altura mayor, desde una sabiduría superior, incluso al valle que está más allá de las estrellas, todo. Lo bueno y lo malo, cada experiencia, cada decisión, son para un mejor entendimiento, para una lección de aprender, un paso más en nuestro crecimiento, para transformarnos en una conciencia superior. Quienes obraron bien, avanzarán. Quienes obraron mal, bueno, no saldrán al recreo. O peor aún, repetirán todo el curso en esta tierra, una y otra vez, hasta que la lección sea aprendida, su propio infierno, la llama del alma. Pues así, como una bruga se convirtió en mariposa, un huevo en águila y una semilla en un frondoso árbol, nosotros no somos diferentes, y las leyes del universo que se aplicaron en estos, se aplicarán también en nosotros. Pues aún, con toda nuestra supuesta gloria humana, tan solo somos hoy, una sombra de lo que nos convertiremos algún día, cuando por fin, en un mundo superior, estemos cerca del sol. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.